Este fin de semana se realizó en Michoacán la Pinta del Mural Comunitario para la Prevención Social de la Violencia en México. Jóvenes, hombres y mujeres de Morelia y Lázaro Cárdenas participaron en este evento que se organizó de manera simultánea en 28 estados del país. El evento de Morelia se desarrolló en Colinas del Sur, donde participaron niños y jóvenes de esta colonia y sus alrededores que previamente participaron vía redes sociales y escribieron mensajes de paz. También en la costa de Michoacán se tuvo la participación activa de niños y jóvenes en la Pinta del Mural, ya que con estas actividades hacen conciencia de lo importante de las actividades de prevención de la delincuencia con la participación de toda la sociedad. El evento formó parte del proyecto que se arrancó en todo el país, en colonias con alto impacto de necesidades de prevención, en los municipios atendidos por la SECOP, además de la participación del Ayuntamiento de Morelia, participó Sedena, Fuerza Ciudadana, Policía de Proximidad con Niños y Comunidad de Vecinos. Se informó que en próximas semanas se desarrollarán más actividades para continuar con la concientización a la población de todas las edades acerca de la importancia de la prevención social del delito. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.